¡Suscríbete al canal! También hay algunos vídeos que los tengo así un poco ya grabados Y luego después los voy subiendo poco a poco Pero bueno, espero que os guste, ¿vale? Vamos para allá La aventura continúa Bueno, ¿qué comentaros? La verdad, chicos, últimamente me está costando mucho, mucho subir los vídeos Pero igualmente No me importa subirlos, ¿sabéis? Si veo que a lo mejor están más reconocidos Digamos que se ven y demás Pues yo estaría súper encantado De intentar dar ese pequeño esfuerzo Como lo estoy dando para que los vídeos sigan adelante Y que mi canal no esté paradito Así que, bueno, en fin De todas formas Poco a poco Creo que tenemos que ir A siguiente mundo Pero no sé si es para aquí Creo que sí Vamos para allá Pero bueno, últimamente Me encuentro un poco bluff Pero Siempre soy así Siempre soy así Vaya Pero bueno, eso ya ha sido extraño Igualmente cuando subo estos vídeos y demás Me detengo tanto que Mi cabeza no piensa en otras cosas Por ahora que has rescatado a tantos dragones Salta al globo Y te mostraré la tierra de los creadores de sueños ¿Estás listo? No Vamos a ir a la tierra de los creadores de sueños Creo que era Pues vamos para allá Wow Vale Vamos para allá Me voy a caer Vale Hay algunos enemigos un poco raros, tío Bueno, en fin Mi resumen es que a veces Bueno Wow Se matan ellos solos O sea, no En fin Torre encantada Vale Vamos viendo un poco por aquí los niveles Tenemos un dragón ahí, ¿no? Supongo que por aquí habrá Vale Vaso de él Los bufones de este mundo son invencibles Pero eso no significa que no debas atacarlos Me parece bien Eso te devuelve otra vez al principio Supongo Vale, 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 vale Ya no entiendo Ya no entiendo Algo les manda hechizos que los hace ¿Más grandes? ¿Me entiendes? Ok Es verdad Pareces un poco subnormal Pero ¿cómo? ¿Cómo se os puede hacer tanto retraso mental? Vale Vale Vale, esos son los mismos enemigos Pero no tienen el escudo Y eso es lo que hace que Los convierten en grandes What the fuck Se iba a buggear Si como Eh, Spyro Buen trabajo Habré hecho un buen trabajo Cuando haya tostado a Gnast y Gnork Ese es el espíritu, bro What's Ah No jodas Espérate Espera, espera, espera A lo mejor What the fuck A ver ¿Qué objetivo lleva esto? ¿Y qué hay que hacer con este cañón? Ah Pues probablemente Vamos a intentar apustar Lo hago pequeño Y aún así me da Muy bien Ostras Eso tiene cosas muy interesantes Vamos a intentar un poco explorar Antes de meternos a cualquier nivel Oh Eh, la vida Vuelo helado Vuelo helado Vale Lo más probable es que sea Un nivel de vuelo Un nivel de vuelo Obviamente Ni puta idea Ni puta idea de cuál es el siguiente Voy a tirarme Lo acabé de perder Pues nada Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Madre mía Madre mía que mal lo llevo Uff Madre mía que mal lo llevo Uff Mira Al menos Oye, tampoco son tan difíciles No libres de El primero al menos Tío Me Supongo incluso un poco más difícil De lo Vale Creo que están en la otra zona Si quiero Creo saber Si Están en la otra zona Y no voy a llegar No voy a llegar Uy, pues a lo mejor lo hago No No Bueno, va No, vamos a salir del nivel Y salimos No, no, no Vamos a abandonar Vamos a hacer los otros niveles A menos que nos lo hemos encontrado Y así al menos podemos completarlo La verdad es que esta noche juego bastante cansado Mira, por ejemplo Eso es para pasar el nivel Aunque Tenemos que capturar aún Algunos dragoncillos Y vamos a por ellos Creo que He descubierto los de Este nivel Aunque no lo sé No tengo ni idea Natif Bienvenido a los creadores de sueños Joven Si persigues a los esbirros de Gnasty Por este mundo Debes esperar lo inesperado Y estar preparado Para cualquier cosa Si Lo hemos encontrado Vale Pues perfecto Vámonos para allá Vamos a competir en el primer nivel Es decir Que hay cosas que Eso Que En este juego Estoy pillando muy bien Aunque Si que es cierto que cuando Llegas a jugar Con mucho tiempo Quiero decir Juegas durante un tiempo Dejas de jugar Y luego vuelves a jugar Pues si no has controlado muy bien Las Las Mecánicas de Spiro y demás La verdad es que Se te hace difícil Y yo a veces Lo estoy notando La verdad No es lo mismo Como Crash Bandicoot Vale Que es una mecánica Muy 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 sencilla Luego después está La mejora de habilidades Pero es eso Spiro la verdad es que Te lo echan ya Como el personaje Con sus habilidades Propias Y ya está Hasta luego Solo había que hacer eso Do not feed What the fuck No jodas Hay que liberarlas No Fuck Tío Eso es a traición Joder Tío Eso es a puta Traición No me jodas Tío Al ahí encima Empezar Muy bien Que bonito todo Tío Tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las hadas están de tu parte, Spyro. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Vale. Hechido. Vale. Vale. Bueno, como siempre, los trofeos tienen unos nombres más raros. ¿What? Gracias por liberarme. De nada, bro. No te lo comas. ¿Por qué? ¿Por qué te ponen ese mensaje? No, no, no. ¡Sube! ¡Sube! Y así es como murió Spyro. Es mentira. Ay, mierda. Uf. Iba directo otra vez a morir de una manera que no te lo crees ni puto tú. Madre mía. A ver, un momento, por favor. ¿Este sube aquí arriba o qué hace? Vale, muy bien. Gracias. Ha sido muy de agradecer. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale. Vale. No hay nada más, ¿no? Luego, a ver. Teníamos que ir para allá, pero... ¿Por qué hay unas escaleras? Pero no sé si... No sé para qué sirve esto. Supongo que será para... ¡Ah! Ya sé para qué. Vale. De todas maneras, tenemos que volver. ¡Tenemos que volver! ¡Volver! Vale, aquí volvemos al principio. Aún así, tenemos que volver un momento. Vale, aquí muchas, muchas, muchas cosas para explorar. Pero aún así... Oh, vaya. Mmm. Ah, ok. Es como... ¡Uy! Como que habrá... Vale. Ok. Oh, vaya. Esto me suena a una cosa de Jack and Daxter. No sé por qué. Joder, qué referencias últimamente estoy haciendo. Qué cabeza tengo. Oh... Gracias. Pero no. A ver... Lo que hay que hacer aquí es volver... Creo que es a esta zona. Porque... Luego... Vale, vale, vale. No tenía que venir saltado. Vamos a ir por esta parte de aquí y finalizamos este nivel. Porque yo creo que no hay nada más. Eh. No. Baja, 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 baja. Ah, pues esperate que a lo mejor se continúa por aquí. Oh. Ah. Ja, ja. Uh. No. Ok. Es un poco inútil el... Supongo que habrá que volver a subir. Creo. Serio. Oh. Vale. Tenía sentido. Useni. Useni. Serio. Oh. Gracias, Spyro. La super embestida también te llevará a nuevos lugares en el castillo frotante. Inténtalo. Thank you. Uh. Vaya, 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 vaya. Uh. Fuck, 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 fuck. 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 No. Mierda. No sé ni por dónde iba. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Ha sido todo tan rápido. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. A ver un momento. A ver, a ver, a ver. Vale. El problema es que aquí no llevan ni a ningún sitio, joder. Bueno, sí. Mmm. Ah, vale. Pues ya está. Volvamos a casa. Vale. Me iba a volver a tirar otro lucto, pero me da igual. Uh, mierda. Corre, 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 corre. Hasta luego. Vale. Muy bien. Hola. Menos mal. Bueno, atacan, pero son un poco inútiles. Pues nada, subirme. Pues aquí terminamos el nivel. Mola. Los niveles, todos, todos son pintorescos. O sea, ninguno he visto que no sea tan tan bonito. Quiero decir, más bonito del anterior al que ahora estoy viendo. O sea, todos son bonitos, tío. No tengo ni puta idea de cómo han hecho este remake, pero de verdad. Joder, qué gusto. Joder. No, en serio. Está que flipas. Es muy, muy, muy pintoresco todo. Muy colorido, no... Todo lo que ves llama muchísimo la atención. Estás... Estás en otro puto mundo, tío. Literalmente. Pero... A ver, literalmente dentro de abajo. Pero, en fin. De todas formas... Que... Que te lleva, te transporta, la verdad. Mucho. Sabéis, a lo mejor en el juego... La primera versión... Hubiera sido de otra manera y demás, ¿no? Pero... Hasta luego. What the fuck? No. Vale. Ok. Ah, no, no. Espera, 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 espera. Ah, no, no. Espera, espera, espera. Puede ser. Vale. Mmm... No. Sobre todo las bandas sonoras. O sea, se nota muchísimo... Que hacer una banda sonora de un juego antiguo a un remake... Cuesta. O sea... Que en sí, los sonidos, ¿no? Los... Lo que sería la banda sonora en sí... Se nota muchísimo que es... Antiguo no, sino al original. Que está muy basado en ello, pero que... Se nota muchísimo... Se nota muchísimo, tío. De lo antiguo, de lo retro. De lo retro, básicamente. Lo que me refería es... Let's go. ¿Qué cojones es esto? Vale. ¿Y por dónde entra? Vale. Creo que no lo estoy pillando. Oh, fuck. Vale. Qué rabia me da. Let's go. Vale. Fuck. Espérate. Entonces, ¿y cómo lo venzo? Tíjala. Tíjala. ¿Qué rabia me da? No sé. Solo por averiguarlo, ¿eh? No sé. Dame una pista, por favor. Ayudita. Solo por averiguarlo, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Vale. Ahora se entiende un poco. Por cierto, la... Qué mono. Hola, vale. Joder, si es que se carga todo. What? Ese puto carga todo. Oh, qué pu... Pero qué pasó. O sea, qué pasada, joder. Otra vez. Espérate. Let's go. Es por si acaso a ver si puedo encontrar algo, a lo que yo tenga que hacer. Me ha gustado eso. Kosoko. Hola, Spyro. Todos los dragones saben que los besos de las hadas son mágicos. Mira lo que les hacen a tus llamaradas. Hmm. No, mierda. Ya, pero no tengo a otro lado. Joder, tío. ¿Seré capaz de matarme solo por eso? Espérate. Ah, vale. Ok, vale. Pues una cosa, voy a tener que volver atrás un momento, porque hay una puerta para abrir. Y como ya he descubierto antes que con lo de las hadas se puede abrir, obviamente, por lógica, tendré que ir a abrirlo con ello. Let's go. De todas maneras... Hasta luego. Hola. No puede ser. Es que me cago en todo, tío. Se muere un montón. No, no. Paso de ti. Paso de ti. Paso de ti. Hay que correr. Let's go. Hmm. Hasta luego. Vale. No sé si tendré que... Me cago en todo. No. Da igual. De todas formas he pasado esta parte, que era lo que quería hacer. Hmm. Oh, vale. Let's go. Oh, vale. Habrá que... Hacer lo mismo, trabajando por esta parte. Y abrir la puerta de atrás. Uh. Espera, 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 espera. Oh, mierda. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Vale. Igualmente se puede abrir así. Uh. Vaya. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y si no, tendré que volver para atrás igualmente. Oh, qué pena, tío. Porque podía haber... Podía haber cogido todas las cajas de ahí al lado. Vamos. Uy. Es más, me voy a esperar un poco, eh. Otra vez. Ah, no. Pues nada. Puedo... Puedo igualmente... Hacer que me dé el kiss. Por si acaso. Mierda. Joder, tío. No. Tengo que acostumbrarme a hacer... ¿What? No hacer acción. Vaya. Es la vuelta a casa. Espérate. Vamos a volver un momento. A lo mejor... Hay algo más por ver. Hombre, y tanto. Bueno, aparte. Esto lo puedo abrir con el hada. Tampoco es muy por abusar. Pero... Es que... Esas cajas... Justamente solo se abren si tienes la llave. Pero no tenemos nada, ni una llave. Y está puesto a posta, sí. Madre de mi vida. Pero... ¿Cómo puedo ir tan alocado, colega? No hay más. Vale. Perfecto. Pues nada. Vamos para casa. Creo que no hay nada más. No puede ser. Pues sí. No hay nada más. Tiene que haber algo, tío. Pero no. Eso es todo. Y si solo, pero... Muy top este nivel. La verdad es que al menos he visto cambiado a Spiro por primera vez. Awesome. G. Me está gustando mucho, tío. No sé. Cada cosa que estoy viendo está... Está chido. Transformas. Este juego, la verdad es que no ha envejecido. Lo mismo le ha pasado a Crash. De todas formas, también tuvieron que hacer... Sí, tuvieron que hacer un esfuerzo bastante importante para que... Crash saliera otra vez. Oh, fuck. Vale. Vale. En esto ya hemos entrado. Tenemos que entrar en dos niveles más que me había encontrado antes. Pero ahora mismo no. Vale. Ese es uno. No creo. Pasaje oscuro. Hombre, lo parece a mí. En este mundo hay muy pocos niveles. Quiero decir, solo he encontrado tres. Y el cuarto... Sería el de vuelo. Como cada mundo, pero... Parece ser que solo hay tres niveles. Pero creo que hay cuatro niveles. Obviamente tiene que haber cuatro niveles. Vale. Vamos por allá. ¿Qué? Se ha convertido en un puto... Espera, espera. Ok. Oh, puta. No, no me lo esperaba. Me ha aparecido. Es un puto... No. What the fuck. Ay, mierda. Vale. Seis. Madre mía. ¿Qué? ¿No? Uf, que me da el hipo. Hay algunos enemigos que no los entiendo. No sé cómo derrotarlos o... Algo no lo estoy pillando muy bien. Y me da. Es que me ha dado. Aquí los enemigos dan un poco de miedo. Pero debes vigilar a los bufones. Prefiero tostarlos. Así se habla. Ok. Muy bien. Y eso me refiero a los controles. No. Ah... Vale. Creo que los duendes son los que se encargan de transformar a los enemigos. Pobrecillo los Pug, pero... Lo siento por ello. Bueno. Igualmente. Así. Así sí. Ah, vale. Que tiene gafas. Joder. Pensaba que tenía los ojos transform... Bueno. Como... Constelaciones. Oh, mierda. Será puto. No. 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 ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Paciencia! ¡Oh! Pues se había transformado, ¿eh? ¡Joder! Aquí no ha pasado nada Vale, de todas maneras No sé dónde cojones me he metido Ah, vale, hay una manera para poder subir Bien, 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 bien Vale, se puede bajar por allí Aún así ¿Cómo cojones luego subimos? Bueno, vamos a intentar coger un poquito de gemas por aquí Alguna que me he dejado Ah, mira Por cierto Madre mía, por Dios Hola Let's go Oh, vaya Oh, vaya No puede ser Vale, ya está Bueno, pero es un bug Intencionado por mi parte O sea, es Es que lo vi a un super mal El personaje que vaya Ah, para Gracias Spyro Te ayudaría a vencer a Gnasty Pero no quiero quedarme atrapado En cristal No te preocupes El único que va a quedarse atrapado Es él Hasta luego Hostia, este nivel es larguito, eh Uh Mmm, otra O va, sí Y ya está Vale Hasta luego 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 Vale No lo he cogido Oh, mira lo que me he dejado ahí Oh, mira lo que me he dejado ahí ¿Qué? Vale No ¿Tú ves esas muertes normales, tío? ¿En quiénes, en quiénes, en su sano juicio ha hecho Oh, de verdad No, no Es que voy a pasar olímpicamente de los enemigos Hasta luego Hasta luego No, es que olímpico Pero, mierda Otra vez Otra vez Vale Vale Y es que Madre mía Me ha molado mucho lo de la Voy a repetirlo otra vez Uh Hasta luego Bacari ¿Sabes? Creo que tú puedes ser el dragón Que derrote a Gnastieg Gnork Pues claro que sí Y ya está Pues claro que sí ¡Ole yo! Mis dos huevos gordos Puto espiro, tío En fin La verdad es que ha sido un nivel bastante interesante Me ha gustado un huevo, tío No está nada mal Al menos uno de los más larguitos Los otros eran como más a Más abierto, ¿no? El Lo que sería el campo Más Más abiertos Digo A lo que es de Bueno, del mundo, ¿vale? De lo que sería el nivel Muy bien A ver Ahí está Pasaje oscuro Pasaje oscuro Luego estaba el del vuelo Luego Aquí Estaba Este nivel Que hemos entrado Que creo que ya está ¿No? Y Luego Sí, me quiero recordar Pero un momento me estoy Como osas Vale Jaques Estaba súper metidísimo Muy cabrón Espérate Puedo moverme ya De otro mundo Bien hecho Spyro Espero que sepas Lo que te aguarda La tierra del mundo De Gnasty No es el lugar Más agradable del mundo ¿Estás ya listo? No Vamos a quedarnos aquí Es decir Que este Este es el último nivel Qué fuerte ¿Estás ya listo? no quita oh fuck opa me manet hum como era opa me manet hum no me acuerdo en serio bueno estoy hasta los cojones me muero un montón tío y eso lo había que hacer es súbeme oh vale what up what vale que mundo más raro bueno como vale vale por confiado me pasa por gilipollas y confiado joder hasta luego hasta luego no 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 da igual por por qué maldita sea no 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 puede ser. ¿Qué cojones? Pues antes he subido. ¿Me estás tomando esto en serio? ¿Se acabó de subir antes? Vale, esto me está trolleando un poco. Esto me está trolleando. Voy un momento para atrás. ¡Ah! Ya sé por qué. No. ¡Ay, mierda! Pero esto... ¡No! No puede ser. No llego. No jodas. De estas maneras me voy a tener que volver otra vez allí. Única. ¡Gracias por liberarme, Spyro! ¡Cuídate! ¡Cuídate! Ok. ¿Tú sabes lo que es arriesgarse? Pues madre mía lo que acabo de hacer. Y no sé para qué es esto. Literalmente. ¡Oh, mierda! No sé para qué es esto. No sé para qué es esto. No sé para qué es esto. Vale. Esto es para lanzar. Estoy hasta los cojones, chaval, de tanto morir de una manera tan absurda. ¡Joder! ¡Oh, mierda! Soy gilipollas. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¿Qué paro esto ya? Luego para volver atrás no tengo ni idea, eh. ¡Uh! ¡Uh! ¡Yes! Obviamente era para volver atrás. ¡Eh! ¡Mierda! ¿Había visto algo ahí abajo? Digo, ahí abajo. Ahí arriba. No voy a volver a coger las cajas porque ya las he cogido. Y espero no estar perdiendo todas las vidas en este nivel. Por favor. Porque madre mía. Por favor de mi corazón. ¿Qué pasao? Y... ¡Pobre Dios! ¿Qué es esto? Da igual. Voy a volver atrás. Es que no hay nada más. No había nada más. Hasta luego. No había nada más. ¿Qué vamos a que nos lleva los pies? What? ¡Mierda! A ver, hay algunos niveles, por ejemplo, como este, en el que los enemigos son un poco troll, por así decirlo, aún así son muy, muy, muy débiles, pero si no te das cuenta y no controlas muy bien la mecánica del puto personaje, te puede hacer la vida imposible, y eso no lo puedes romper. Por condiciones físicas y teóricas no puedes romperlo. Rebilo. ¿Algún consejo para la lucha? ¿Un consejo? Hmm, un dragón sabio me dijo que volara alto, pero ten cuidado con las cajas voladoras. Otro puto dragón friki. What the fuck? Madre mía. Creo que este es un boss final. Imposible. Como repito como antes, es porque estoy yendo demasiado rápido. No, 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 no te va a dar ni tiempo ni atacar. Oh, what the fuck? Ah. Bye. Oh, my God. Ay. Desculpa. Nos lo cargamos. Sí, señor. Por fin. Dios que madre mía, no para de morir. Maldita sea, tío. Es imposible. Bien hecho, Spyro. Espero que sepas lo que te aguardo. La tierra del mundo, Dusty, no es el lugar más agradable del mundo. ¿Estás ya listo? Bueno, de momento nos vamos a quedar aquí. Bueno, en fin. Por aquí podemos terminar el quinto capítulo de Spyro. En el sexto capítulo iremos al mundo de Gnasty. Así que por aquí lo vamos a dejar. Porque la verdad es que yo estoy bastante cansado de tanto morir. Y estoy hasta los cojones de tanto morir. En fin. La verdad es que se mueve bastante en este juego. Pero bueno, en serio. Espero que os haya gustado muchísimo, ¿vale? Aquí abajo les podéis dar muchos likes si queréis este tipo de contenido. Y también si os ha gustado mucho, Spyro. Espero que os podáis... Bueno, os podáis dentro de lo que cabe identificar conmigo. Identificar. Dios mío, estoy hablando súper mal. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho, ¿vale? Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.